Música Nos acompaña en este día Nuestra Reina de Pará Señorita Aritmín Primera Música Siguiendo con el programa Llega el momento de presentar A la ciudadana Isabel Molina Ruiz De Rodríguez Que a partir de hoy Será designada Y coronada Como reina del adulto mayor Pará Nuevo León Dos mil veinticuatro A quien recibimos Con un fuerte aplauso ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! Un fuerte aplauso más por este bello ramillete de flores que tenemos en este escenario. Siguiendo con el orden del día, cedo el micrófono a nuestra reina María del Rosario I para que dé su mensaje de despedida. Buenas tardes tengan todos ustedes, amigos adultos mayores. Quiero darles las gracias porque mi reinado duró cinco años. Fui reina por primera vez electa en Parás el 16 de agosto de 2019. Y luego participé a la siguiente semana para ser la reina del Estado de Nuevo León, del adulto mayor. Me tocó participar con 48 municipios. Iban a dar seis lugares solamente. Y yo saqué el sexto lugar. Y fue un honor para mí para que Parás sonara en el Estado de Nuevo León. Les agradezco a las autoridades que en este entonces daban, el ingeniero Cresencio Oliveira, a su esposa y a todo el personal que ahí laboraba. Hoy les doy las gracias a la alcaldesa, a Anaísa, a Laurita. Y me siento muy contenta y ojalá ya haya más logros. Felicidades, saben, y estamos para servir. Muchas gracias a todos. Muy bellas palabras. Gracias, maestra. En este momento, le pido de la manera más atenta a nuestra alcaldesa, licenciada Anaísa Oliveira Treviño, pase a hacer la entrega de reconocimientos a reina...